¡Hola chicos y chicas de YouTube! ¿Cómo están? Y bienvenidos a... ¡Jugarse con sorpresas! Yo soy Jime y el día de hoy traigo estos antiestrés y squishies. O como ustedes le quieran decir, tengo tres de diferentes tamaños. El grande, el mediano y el chico. Este es como un antiestrés y los demás son squishies. Este es una araña fosforescente y tiene muchos pelos, como ya notaron. Y sus piquitos aquí son como una naranja. Es una araña muy gorda. Es una araña que ya comió mucho. ¡Sí, miñito! ¡Ya comió mucho! Y miren, cuando la apachurra, hace una bombota. Y se siente pegajosa la bomba. Como que se pega la mano. Los antiestrés los inventaron para que la gente se desestrese. A unos les sirve para estresarse más. ¡Qué bonita día! ¡El sol! ¡La arena! ¡El mar! ¡Y los monstruos! ¡Aaah! ¡Guau, guía! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ah, guía! ¡Tiene el otro de los monstruos, guía! ¡Aaah! ¡Ya vieron por qué! ¡Mira su panza! ¡Es como un globo! Y esto no hace burbujas con los aprietas. Solo... Esto no hace burbujas, solo le aprietas y se hace todo arrugado. Pero en cambio la parte de acá la aprietas y ¡tapá! Miren, solo le aprietas por acá, solo por acá. Miren, escuchen cómo suena. Suena así. Como un balón de fútbol. O otro balón. Sí, la parte de la cabeza parece como si fuera una cucaracha o un pescado. A ver, no sé si soy un pescado o un cucaracha o soy una araña. ¡Mmm! ¡Mmm! Muy difícil y a mi mirar. ¿Ustedes qué creen? ¿Que soy una araña o un pescado? ¡Díganos en los comentarios! Este es un squishy panda. Aquí tiene como un azul fuerte con puntitos blancos. Acá como ya va siendo claro. Y aquí un morado como si fueran unas estrellitas. Este es un panda que lo apachuras así todo lo que quieras apachurrarlo. Y lo dejas. Y se vuelve su forma original. Miren, otra vez. Mágicamente vuelve a su forma natural. ¡Vuelve! ¡Ay, qué rico huele! Este es el mediano. Y está muy lindo. Tiene los tres colores que me gustan. El azul fuerte, el azul claro y el morado. Vamos a ver si rebota. Más o menos, miren, amiguitos. Más o menos rebota, pero muy poquito, miren. Perdón. Me vamos a apretarles sus ojitos. Perdón, panda. No veo nada ahora. ¿Dónde están, amiguitos? ¿Están acá? ¿Están acá? ¿Están acá? Estoy gustando, kawaii. Vamos a ver si rebota este porque no lo... porque no vimos. Y yo, que tú me harías el sobado de acá. ¡Uy, sí rebota! Mejor ya no vamos a rebotarlo porque se va a tronar. El pequeñito. Este es como gelatinoso. Y es un elefante, pero parece como si fuera un bicho. Y esto se pega a celulares. ¿Ya vieron? Se pega. Se pega muy fácil a los celulares. Miren, amiguitos, y aquí revisto todos los comentarios que me llegan de ustedes. Todos estos comentarios. Antes de despedirme, voy a mandar unos saluditos. A Elizabeth Mateos. A Nico Nico Tecat. A Desteni Pérez. Si alguien faltó de saludarle, recuérdenme que se me borraron algunos mensajes de saludar. Dime en los comentarios cuál les gustó más. El grande. ¡Voten por mí! El mediano. No, voten por mí. Soy el mediano. Voten por mí porque soy kawaii. Y mi kawaii es tierno. ¡Bye, amiguitos! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!